en este momento van a ser las seis de la tarde anda mejor de ahí con la lamparita ya no se ve pero vamos a recoger un poquito el cochinero pero ya casi acabamos esta casa más adelante les voy a subir tal vez otro videíto más o menos como lo hicimos tres colores cubrimos todos los fierritos mira todo el metal de mero dices las piezas blancas negras esta gente ahí viene alguien a toda velocidad bien ahí está estamos trabajando un poquito tarde para dejar recogido todo esto y es normal amigos este tiradero de plástico papel porque es mucho que cubrir mira ya cuando haya un poquito de más luz voy a mostrarles igual te grabé unos unas tomas no mucho porque en realidad andamos bien apurados para acabar mañana tenemos que hacer otras cosas ya están presionando con que tenemos que ir y ir y ya después vamos está habiendo mucho trabajo gracias a dios miren así más o menos va quedando muy bonito me gusta mucho este trabajo quedó bien bien alta calidad desde mi punto de vista no sé ustedes qué piensen más porque uno cree que es calidad pero a lo mejor hay alguien que lo hace mucho mejor pero esa es la clave estar orgulloso de lo que hacemos porque ya muchos dicen está feo así no se hace o sea que ya hay muchas personas hablando mal de tu trabajo o de algún otro trabajo así que hay que hablar nosotros bien de nuestro trabajo van a quedar aquí de cerquita si le si me acerco más creo que no va a haber tanta luz todo se masqueó se cubrió para que esa este pedazo negro de metal quede bonito y ya cuando está todo el contraste del negro pues se ve perrón falta todo eso mire no nos dio tiempo pero ya es poquito otro día vamos a venir a hacerlo como ven cuánto qué puntaje le dan bueno no se ve mucho ahorita y mi bro ya está volado mi bro gente trabajadora bueno amigos nada más quería mostrarles un poquito del avance repito después voy a subir un poco unos videitos a ver si subo unos vídeos al youtube yo sé que estos trabajos los hacen muchos pintores todos los días pero no más quiero mostrarles este trabajito para los nuevos para los que van empezando pura calidad es mucho trabajo pero también al final se siente gratificante ver el fruto de tu esfuerzo reflejado en un buen trabajo y también en una buena paga obviamente eso no hay que obviarlo pero ahí está amigos saludos cordiales espero que estén bien ya está oscuro se ve un poquito no sé por qué se ve con más luz el celular pero en realidad está más oscuro hasta la luna está allá pero bueno amigos saludos cordiales éxito siempre se despide su amigo enrique aniel herrera vamos a recoger las escaleras mantas y mañana para otro trabajo y después regresamos a terminar este ahí está mi bro mira saludos